Señor yo te amo, con esto nos despedimos, dale gloria a Dios, cierra tus ojos, habla con tu papá, renueva tus votos con él Chayá, levantar el Espíritu Santo de Dios Hoy más que nunca Señor, te necesito, hoy más que nunca Señor, quiero decirte que te amo Hoy más que nunca Señor, te necesito, hoy más que nunca Señor, quiero decirte que te amo Hoy más que nunca, abrazo al Espíritu, abrazo al Espíritu, abrazo al Espíritu Santo de Dios Te amaré, mi Señor, te adoraré, mi Señor, eternamente Hoy más que nunca, abrazo al Espíritu, abrazo al Espíritu, me gustó el Espíritu Santo de Dios Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito 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 Gracias, mi Rey, gracias, mi Amado Por este momento paso en tu presencia Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, te necesito